Es la venta de gran apertura en Brickle Mazda con la garantía del mejor precio. Hay una nueva agencia de Mazda en la ciudad y suena así. Disfrute de nuestra garantía del mejor precio, como un Mazda nuevo CX-5 Sport del 2015 por $219 dólares al mes, o un Mazda 3 ISV del 2015 por solo $149 al mes, y hay más. Reciba un iPad Air gratis con su próximo Mazda en Brickle Mazda. Visite BrickleMazda.com ¡Suscríbete al canal!